Mami me hace el foro y me levanta mañana temprano ¿Para qué si usted ronca hasta las 11 de la mañana? Ay mamá, pues porque mañana entramos al colegio ¿Cómo así? ¿Usted no sabía? Yo pensé que estaba esperando el día con ansias Como usted siempre dice que nunca hacemos nada en la casa Sí, yo también entro a la universidad ¡Ay, qué bendición! Y Maye, yo estoy bien, con salud, gracias a Dios Pues mami, son 3 de 4 Algo coronamos Bueno, aquí están los uniformes Mamá, eso ya no nos queda, esos están desde el año antepasado Además, el primer día se va en jean day ¿Quieres ganar mi reputación? ¿Qué jean day ni qué nada? Además, los niños de bien se van el primer día con el uniforme Más los que perdieron el año ¿Y si no les llega a quedar que use el mío? ¿El que yo usaba cuando estudiaba? Alexa, este era el suyo Ay, sí Acá está la mancha de lapicero rojo que me hice en sexto Yorenlín ¿Será que a usted no le queda bueno el uniforme que era de Maye? Nah, el uniforme me aprieta mucho la parte de la cintura Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Todavía les queda buenicitito Mamá, esto me queda muy chiquito, miren la camisa Y además, esto me aprieta en la antepierna O sea que se le marca todo en el banano ¡Juri! A mí me queda fantástico todavía ¿Sí? No me digan Se le ve todo el rabo con esa falda Envillosa porque a mí me queda mejor de lo que usted le quedaba Eso lo mandamos con la costurera y queda como nuevo Solo por mañana se van en el DJ ese Por eso no consigo novio en el colegio Yorenlín, lo único bueno es que vamos a comprar los útiles escolares nuevos A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito Vamos a la escuela, canta, canta Nuestra palabra ya lista Uy, qué poco de cosas ¿Será que van a vivir allá? A ver, para nada ¿Por qué más lo que nos cuesta gastar que estos muchachos en dañar? ¿Y cuál vas a llevar? Este me gusta porque no sabe Este me gusta porque tiene color Este me gusta porque tiene brillito ¿Y este? Ay, Minnie, no, pues Escojo uno de Barbie No, no, no De Marilu Pony A ver, Kimberly, muestro eso para acá Usted está en séptimo Eso era cuando estaba el año pasado en sexto Que era pandemia Pero usted lleva estos cuadernos al colegio Y todas las niñas le van a hacer bullying para toda su vida A ver, a ver, deje quieta la china Ustedes cuando estaban pequeñas también eran iguales A ver, ¿cuántos cuestan los cuadernos, mami? Diez mil pesos, papi No, mami, creo que es momento de crecer Además Estos de dos mil son como más bonitos Uy, miren esta tula Dígame usted si no está mela, mela, mela Uy, sí, ñero Y le combina con ese corte Pero de ñero será Porque esas tulas Solo las llevan los vagos del colegio Ah, con razón perdió el año, ¿no? Uy, qué va ¿No? ¿Será que en esta tula ¿Qué es lo que cabe? Un cuaderno Un lapicero Y por mucho un borrador Si no me llevo esto Entonces, ¿qué me llevo? Mira, mira, mira Miren este ruedita Para que haga run, run Miren, mami Este huevo de reglas a maulito No, la de madera resiste más Mami, mira este sacapunta de dado tan bonito No, señora El metalito Colpón en barra Ese no rinde El líquido mejor Colores doble punta No, señorita Los que me compraba mi mamá Los norma ¿Y tijeras? Allá en la casa hay unas bueniciticas Por lo menos déjeme llevar la cartuchera Llamo toda la que le compré en primaria ¿Y los lapiceros? Vea, aquí está el negro El rojo Y el azul Lo escribimos con el dedo Y la caja de lapiceros Que le compré antes de pandemia Eso en el primer periodo Botaron dos O si no Los tenían dañados Sin tapa y masticados Eh, no importa ¿Qué escribo con lápiz? No Los mongols son los buenos Papá, ¿usted qué hace con todas estas cosas de niño pequeño? Pues los hígiles para los pelados Papá Ellos ya no son unos niños Ellos van en secundaria Esto es para el kinder Y eso para allá Ah, no sabía Como siempre los compra su mamá Con razón A nosotros nos compraban Todo por mayor para ahorrar Ustedes sí, ¿no? ¿Y usted y Alexa ya agarraron los de ustedes? Ay, no, papá Alex y yo ya no estudiamos Nos grabamos hace como cuatro años Mamá, y no son como muchas cosas No, mija Es lo que pidieron en la lista ¿Qué pasa? ¿Has hecho de la universidad qué? No, a mí no me piden esas cosas Aunque Si no estoy mal en la clase de bienestar y salud Este semestre teníamos que llevar para Un aumento de detrás John, ¿cómo la vio? ¿Nos cree tantos? Tome, mami Para que no me pierda ninguna materia Cuatro de la mañana Es hora de levantarse Por eso voy a extrañar las clases virtuales Concuerdo Uno podía poner la clase Y solo tenían que decir Presente Y ya Ay, pero mamá Nosotros entramos a la fe Déjenos dormir otro Apaguen la luz ¿Qué pasó toda la vida? Perúera Porque a mí no se venció antes Apaguen la luz Mamá No me planchó la falda Estoy ocupada Háganlo usted ¿No se bañó? ¿Por qué? Ni que me fueran a hablar Apaguen la luz Alexa, aquí va la empanada y el milo Cuidado, se le riega John, el miso Húbate el tapabocas El COVID Fíjemele No se vaya a destapar así Támpese Vamos, vamos, mi hija Mírenlas, acá está Vamos Ay May, ya la casa quedó sola Párese a lavar la losa Ay, a barrer Pero nadie apagó la luz Bueno, Kimberly Aprenda mucho Y copia todo Sí, mamá Ya sé Vas a hallar mi reputación Sí Listo, mi hijo Juicioso Ya sabe Sí, señor Ya sé ¿Y qué tiene que decir Si hay reunión de padres de familia? No tengo papá Soy huérfano Es, así es que es Chao, los amo Fíjense ¿Ya entraron? Sí Por fin Somos libres Ahora es un problema del gobierno Sí saben que todavía sigo acá, ¿no? ¿No?